Nueva edición especial de CDN, Cadena de Noticias, esta noche con la participación del mundialmente conocido y laureado escritor peruano, Marius Vargas Llosa. Vamos a ver primero un interesante reportaje sobre su obra, sobre su última novela, La Fiesta del Chivo, ambientada en los últimos días de la era de Truquillo, y luego volvemos en una interesante entrevista con el autor. La Fiesta del Chivo, la más reciente novela del mundialmente conocido escritor peruano, Marius Vargas Llosa, se ha convertido en uno de los acontecimientos literarios más importantes de los últimos años en la República Dominicana. La obra, que ha sido acogida en el país con muestras de elogios y críticas, narra con la maestría propia del autor la fase final de la era de Truquillo. Editada internacionalmente por Alfaguara, España, y por la editora Taller, que adquirió los derechos de impresión y circulación para la República Dominicana, esta novela sobre Truquillo y su larga tiranía de 31 años, agotó en pocos días una primera edición de 10.000 ejemplares, lo que a juicio de libreros e intelectuales constituye un récord de venta en este país. La Fiesta del Chivo fue escrita por Vargas Llosa, después de una exhaustiva investigación que duró varios años, durante los cuales, según confesiones del propio autor, revisó cientos de documentos y libros sobre el tema, y entrevistó a numerosas personalidades ligadas a la época. Sus críticos consideran que la novela no está al nivel de la fama del autor y que en ella se distorsionan hechos y actuaciones de personajes que sirvieron y se opusieron a la tiranía de Truquillo. Los críticos de la novela sostienen, sin embargo, que Vargas Llosa habría sido muy severo con los principales participantes en la conjura que culminó la noche del 30 de mayo de 1961 con la muerte a tiros de Truquillo en una emboscada en la carretera que conduce desde el hoy centro de los héroes a la ciudad de San Cristóbal. Creo que los familiares tienen mucha razón al reaccionar de esa manera en razón de que en el reportaje La Fiesta del Chivo hay inexactitudes, verdades a medias y apreciaciones exageradas sobre los roles de los protagonistas en el ajusticiamiento de Truquillo y sobre la conducta, sobre todo, de la mujer dominicana frente a los ultrajes y a las tentaciones a que era expuesta por parte del tirano Rafael Leonidas Truquillo. A pesar de estas observaciones, la novela ha sido bien acogida por la crítica internacional. Uno de los más reputados intelectuales y críticos dominicanos, el licenciado José Rafael Lantigua, presidente del Comité Permanente de la Feria Internacional del Libro, externó lo siguiente. Bueno, yo creo que se puede observar primero en los comentarios de algunos escritores y de algunas personas en los medios de comunicación, pero también en los comentarios que se hacen en las tertulias. A mucha gente le ha gustado la novela, es mi caso, a mí me gustó, y hay otros que no. No, pero yo he dicho, entre otras cosas, que la novela, como dice Vargas Llosa, es sobre todo un acto de provocación. Sin embargo, las opiniones han sido muy diversas y a los más encendidos elogios se han agregado las más severas de las condenas. Las reacciones se refieren tanto a la novela como al autor. Estas son apenas algunas de ellas. Yo creo que quizá lo único que se le puede criticar a Vargas Llosa es la utilización de nombres reales en su novela, lo que dio a pie a algunas mortificaciones. Pero ellos deben de entender que el novelista no sigue fielmente todas las informaciones que él consiguió alrededor de los personajes que culminaron felizmente con la muerte de Trujillo, sino que recreó y puso mucho de fantasía. En consecuencia, yo no veo motivos fundamentales para que se haya levantado un sentimiento de resentimiento contra esta novela. Él quizá exageró algunos tonos de algunas de las personalidades, pero para mí realmente no hay nada de ofensa. Esta nueva obra de Vargas Llosa es, por encima de cualquier prejuicio, dicen las personas que acogen la obra, la más importante novela sobre Trujillo y su larga tiranía de 31 años. El 30 de mayo, Día de la Libertad Matan a capitán en la carretera